¡Hola, hola, hola, Meneíto! ¡Ay, hola, 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 Cotorrita! ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, ¿por qué no saludas a tu público aprovechando que es Día del Amor y la Amistad? Oye, pues estamos muy contentos porque hoy tocó que Meneíto salga de la maleza! ¡Ey! Y bueno, vamos a un mini show porque nada más son dos nenas y una chiquitita, o sea, tres hermanitas y sus papás. Y vamos a festejar el Día del Amor y la Amistad y yo más que enamorado de mi Cotorrita. Quiero decirles a todos que caen gordos, yo los quiero. Que la verdad es la genial, soy el payaso Meneíto, al ratito hacemos una Facebook Live, un Facebook Live, pero por lo pronto reciban este apretón de nariz rumbo al show. ¡Feliz Día del Amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quieranse, pero quieranse mucho ustedes los mismos, ¿vale? El amor propio es el más importante. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós!